Eh, la invisibilidad tal vez me sirve para algo en algún momento Bueno, no sé cómo hacer que ataquen Y aquí todavía me salen exclamaciones y tampoco he resuelto qué es No hay ninguna puerta que yo haya visto Ah, me voy a trocir totalmente distinto Una cosa antes, una cosa antes Caracoles ¿Cómo me veis? Como general, vale, guay Estupendillo Pues vamos a ir, por ejemplo, a esta otra cabaña de aquí A ver qué se cuentan Buenos días ¿Cestas con fruta? Au, que sea posible Siempre tiene que haber alguno de estos Vamos a librarnos de lo antes posible Pega, pega Ahí, al agua Oye, así mejor Hasta luego ¿Las cestas con fruta de qué me sirven? Ah, me dan vida Debería hablar primero con la persona antes de subir a su tejado, ¿no? A lo mejor le molesta Buenos días Hola, estoy recruteo para el armiro de Fred Bonaparte y... ¡Vale! Fred Bonaparte ha olvidado a los hombres Y nosotros ha olvidado a él ¿Qué? Fred ama a los hombres Él me estaba diciendo que algunos de sus mejores amigos son... Um, los hombres Él nos abandona Él no importa si vivimos o morimos Mira, te diré lo que Haberé hablado con Fred Haberé hablado con él Y te demostraré que él se preocupa con el hombre común Y que la lucha no es significativa Vale Eh... Dice que está... Bueno, hemos entrado... Estamos reclutando para el ejército de Fred Bonaparte Y dice... No, Fred Bonaparte se ha olvidado de la gente Y nosotros nos hemos olvidado de él Y dice... ¿Qué va? Si a Fred le encanta la gente De hecho, me ha dicho que algunos de sus mejores amigos son la gente Vamos a ver qué hay por aquí Que hay mucho plataformeo que hacer Eso parece una guillotina ansiosa por bajar Efectivamente Vale, tendré que usar la invisibilidad No hay nadie Oye Ah, vale Que como no pueda coger los fragmentos mientras soy invisible Va a ser una putada De verdad Qué malas personas Si estás muriendo y me haces un favor Ah, bueno Y dice que hablaré Que hablará con Fred para... Joder, esta casa está llena de mierda Que hablará con Fred para demostrarle que... Que todavía confía en la gente Y que esta lucha todavía tiene sentido Un poquito de vida me vendría bien Y... Las bolsas voy a pasar ya Las voy a coger Pero no voy a mostrar la animación Es siempre la misma A ver Tú No puedo disparar mientras estoy en la cuerda Vale Eso explica muchas cosas No debería quitarme lo de levitar Si es lo que más utilizo Joder No Perdón Me cago en... Oh oh Un momentito que suba Gracias a Dios No te vaya vida Te necesito ahora Luego volveré a subir Necesito esta vida No me gustaría morir tontamente aquí Y ya que estoy Miro a ver que hay por aquí abajo Joder Pero ahí arriba había cosas Cosas que necesito Ah, no se puede romper el heno Oh Aquí hay más gente Que seguramente pase de mi culo Vamos a ver Probablemente tenga que hablar Por cierto Quería decir con... Con Fred Para ver si decía unas palabras o algo Para reclutar a la gente Me... Se me olvida como se utilizan las cosas Ah, sí Y... Y esto Mierda Vale Buenos días Vale Lo haré Si yo soy un burguero ¿Cómo puedo estar aquí Hablando con ti Y en el barco En el mismo tiempo? Tal vez eres un neutriloquista Escucha Si yo voy a ver Lo que está en tu barco Y lo que me cuidaré ¿Vas a salir Y ayudar a luchar a Napoleón? Tal vez ¡Muy bien! Guay Vale Dice que... Bueno Le hemos preguntado Que si hay algún carpintero Que necesitamos carpinteros En el ejército De Fred Napoleón Dice No Aléjate ladrón Sé que estabas en el tejado Intentando robarme Intentando entrar por la chimenea Así que intento entrar por la chimenea Que tengo un buen fuego Esperando debajo Dice Vamos a ver Si estoy en el tejado ¿Cómo puedo estar abajo Hablando contigo a la vez? Dice Bueno A lo mejor es un ventrílocuo Y... Y dice Nada Vete Y dice Si voy a tu tejado Y veo lo que está pasando ¿Me ayudarás? A lo mejor Así que Ahora no recuerdo Cómo se subía Era por esta casa Y luego por esta otra Vamos a ver Oh Creo que necesito vida Uh Por aquí no he entrado todavía Luego me voy a perder Siempre Quiero mirar todo Y no voy a poder ver nada Aquí creo que sí Anda Hola Chicos ¿Qué tal os va? No sabe que está Vicente de un edificio Dentro del propio juego Jugando al juego Es un poco Origen esto No puedo subir ¿Podré entrar? Nah A ver, a ver, a ver ¿Cómo demonios se subía otra vez aquí? Voy a seguir explorando Ya encontraré el camino A ver, a ver Mejor ¿Qué me ha disparado, macho? Odio a los bichos esos Vale Esto he conseguido también Si subo por arriba Hay algo No Necesito librarme De todos los Voy a ponerme los poderes Que creo que voy a necesitar Que son El de tirar a la gente Y el de levitar Ahora, ¿dónde estaba el bicharraco? Este es el tejado que me subía antes Tiene toda la pinta de que sí ¿Dónde está el que me ha disparado? Falta de respeto Aquí Vamos no yendo para el agua No, al árbol no Ahí Hasta luego También puedo llegar hasta el otro lado Pero con el puente Todavía no lo haré Voy a llegar primero Aquí vamos a hacer las cosas más o menos por orden ¿Se puede subir al árbol? No Me escurro Vale Ahí ahora justo Tengo que cambiarme el poder Quiero quitarme ¿No puedo quitarme el poder? Mierda ¿Cómo se subía? Vale No puedo quitarme el poder Mierda Mierda Secretos Fred contra Crispin Seguro que algún chiquillo Lo venció de pequeño En alguna cosa Y se enfado Fred de pequeñajo En el manicomio Ya directamente Un momento ¿De pequeño? ¿O está de 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 psiquiatra? Parece que lo está Parece que es doctor ¿O era doctor? Los chiquillos sí están Hechos una puta porquería Oh Dios Y le ha dado a un crío Algún juego de mesa De la botella de Waterloo Que será lo que están jugando aquí Se ha puesto a jugar con él Y Le ha tirado un misil Con la boca Ah no Se estaba comiendo las piezas Y Ahí no sé si lo estaba recogiendo Ya como Venga Chiquillo No te metas las cosas en la boca Que te vas a hacer daño Y No sé Esto Cómo lleva a que se le fuera la pinza Pero Imagino que siempre Como siempre habrá una segunda Que no se explicará más La primera nunca explica nada Se prende fuego a esto No sé esto Cómo Cómo le va a ayudar Pero vale Ah He quemado el heno Una tontería más grande Vale Y si subo aquí arriba Oh Puedo volar para acá Pero no hay nada más Vale Voy a volver a hablar Con el tío ese A ver si me dice algo nuevo El carpintero Estupendo Estupendo Tenemos una pieza nueva Dice Bueno que ya Ya he espantado Al ladrón Creo que el ladrón Eran los pájaros Que han salido volando Cuando he quemado el fuego Simplemente ha sido Cuando he quemado el heno Y dice Oh eres bastante duro Para un ventre lo cuesta Ya puedes salir Venga Voy a salir Cuando veas algo de madera Que pueda utilizar Me llamas Y yo Pues vale Y ahora Esta es la casa Donde están jugando Aquí está Donde he empezado Este es el que tengo que hablar Con el Fred Para que dé alguna Charla rara Pero había un salto Que se podía hacer Así que Voy a hacer eso Lo primero Uh Bien Que buen salto Anda No se ve que esto Se puede atravesar Parcialmente Ah Arreglar el puente Tiene sentido Pero todavía no se moverá Las piezas Tal vez Pueda después Vamos a ver El botón de salto No está de huelga hoy Ahí Salta Salta Bien 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 Mejor Oh oh Vale No llego 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 Y aquí Vale Voy a explorar Toda esta zona nueva Esta carretilla ¿Por qué parece una pieza? ¿Qué importancia tienen En la pelea? Oh dios Espera un momento Tú Ven Vámonos yendo Ahí, ahí Acércate al agua Ahí Y esta agua no es profunda Lo cual es bueno Vale, listo Esto me hacía falta Para algo Podría haber pasado Redonde Podría haber pasado Por el lado Perfectamente Bueno, luego siempre Puedo cambiarlo por piezas Oh, vida extra O sea, máximo De vidas extra Aquí no parece que haya Mucho plataformeo Ni mucha agua Así que con un poco de suerte No moriré demasiado Y es una cosa Que no debería decir En voz alta Madre mía Se hincharon a poner piezas ¿Qué es esto De aquí que se mueve? Ah, hola Es como se llame Claro, ahora es más grande Estoy yo más pequeñín Es Napoleón Que está aquí Dando por saco Tampoco es Tampoco es que la batalla Sea muy 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 frenética Ahora mismo Pero bueno Madre mía Joder No, no, no No te vayas Ven al puente Vale Uno menos Ah, ah Uf, menos mal Me está disparando Desde el agua El desgraciado Y hay también Puestos ahí en torretas Creo que el castillo Es un poco pronto Para entrar De todas formas Vámonos de aquí Vamos a ver Donde estábamos Aquí hay un casuto Que probablemente Necesite mi ayuda Así que Oh, tiene un molino Tiene calidad Ah Oh Dios Es una Es un pájaro Con el Con el sombrero De Napoleón Buenos días Estoy fuera Comprando balas Vuelvo en un par De minutos O en unos minutos Vale No te importa Que me suba A tu tejado ¿Verdad? Claro que no Mierda Tendré que utilizar El molino No se maneja muy bien Míralo Hay 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 para Plataformear Aquí O sea que Sin duda Es la forma De subir Le estoy dando De saltar Aunque no me creáis ¿Vas a intentarlo? No Bueno Creo que voy a pasar De las barritas Aquí me estoy escurriendo Todo el rato Vale Ajá Ah, más munición Bueno Y subir aquí arriba Me sirve para algo Para nada En absoluto O sea Para buggear un poco El juego Bien En esta casa No hay nada que hacer Ahí Eso es la entrada Al castillo Y parece que puedo subir Por arriba Vamos a olimear Un poquito más Antes de irme de aquí Antes de rendirme Por ahí Puedo plataformear Ah, sí Tenía que abrir esto De aquí A ver Hola Adiós Son Son sensores con gorros De Napoleón Y he oído alguno más Deben estar más arriba No puedo subirme aquí Y aquí puedo hacer Lo de Ajá Vale Así es como se supone Que debía subir No puedo hacer doble salto Después de balancearme No lo entiendo Como quieren que llegue ahí Ah, vale Eso explica Aunque no se Uf, madre mía Ese salto parece un poco Cogido por los pelos Bien Estupendillo Y espero tenerlo De este bolso Sí Guay Los barriles Por cierto Sí Los podía haber estado Rompiendo todo el rato Y nunca se me ha ocurrido Romperlos De hecho Es para lo No, vale Ya entiendo Lo que me piden hacer De ahí va a salir fuego De ahí tiene que salir fuego Oh, vaya Bueno, no pasa nada A ver No hagas el pino Eso es Uh, en esa ventana En esa ventana Tiene que haber algo O tal vez no Parecía la distancia justa Uh, vale Me estampo contra el techo Vamos a ver Así mejor Y ahora me descuelgo Y en lugar de subirme Ahí como los ansias Sigo recto La verdad es que Como no suba para arriba Probablemente no pueda Coger el cacho de pan Ah, no Sí, sé que lo coge Menos mal Bien, bien Bien, bien Bien Y puedo Cámara Ahí no hay nada Vale Quería ver si había algo Girando la esquina Buah, Napoleón Oh Un momento Esto es una bandera de Napoleón Como que el excesito Está controlado por Napoleón Y me deja interactuar con él Me pregunto si podré quemarlo Pero antes ¿Qué clase de salto ha sido ese? Me cago en todo ¿No puedo hacer doble salto Después de estar ahí sujeto? A ver No puede ser tan complicado A lo mejor directamente puedo saltar hasta arriba Desde aquí En cuanto llegue afuera Porque desde la barra no parece Usa el globo para llegar al tejado Es que había una fuente de humo que no he visto O una fuente de aire A ver, veamos No 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 No